Y vamos ahora a mi participante nuevo, ¿sí? El último participante Se llama Román Andrés Alcántara Viene también del Estado de México Es un estudiante y maquillista Y son todos con Bien, bien Viajar Y el chico de acá también es Libra Y está Mira, mi vida, no más lo que te quiero es la páscula A ver, volteate Venga, le estás tomando fotos y voltea Si queremos ver el de Rier Ey, mire, 90, 80, 125 Muy bien, qué precioso Adelante, un aplauso para él, muchachos Bien, y se nota que se ha soñado porque está pecosa, pecosa Una cosa bonita, muchas gracias, mi vida Adelante Ahora lo que seguimos, Paquita Explícame, explícame, por favor Ahora seguimos con una parte importantísima del evento Vamos con las preguntas Espero que no se vean todos los dos aquí Así que vamos primero